El sistema es siempre el mismo, se reniega, hay gente que te busca, gente que te espera, y gente que se te escapa. Y sí, ¿no? Como esto casi parece una constante. Sí, sí. Bueno, a ver... Hay gente, bueno, que... Pero bueno, ya es costumbre, ya estamos acostumbrados nosotros ya a este ritmo. ¿Y lo van soportando? Sí, sí. Bien, más allá de esto, de esta tarea que realizan ustedes, que es el estacionamiento medido, el cobro del estacionamiento medido en la ciudad, y es la manera en la que ustedes trabajan, creo que nadie mejor que ustedes recorre el centro de la ciudad, porque lo hacen diariamente todos los días de la semana. Sí. Bueno, parece que recayeron en uno de los edificios que hoy tiene la ciudad, en una zona que a ver, si bien está a pocos metros del centro, Marta, está en una condición bastante lamentable. Exactamente. Bueno, ¿cómo surge la idea de intentar componer, arreglar el edificio del Correo? Mirá, nosotros, como vos dijiste, estamos todos los días en la calle, y la gente cada vez que pasa, oh, mirá esta vereda, está vergüenza, mirá cómo se cae el Correo. Y es cierto, nos da lástima, porque es un edificio antiguo, que se venga destruyendo. Entonces lo comentamos con las compañeras, y decidimos venir a hablar con Gustavo, si nos dejaba colaborar con el Correo, o sea, tratar de levantar el Correo. Levantar, o sea, arreglar los parches, la vereda, poderlo pintar. Que vuelva a ser el Correo de hace muchos años atrás. Tiene una avenida principal, y que esté en ese aspecto no es lindo. No, aparte de no es lindo, hay mucha gente que utiliza ese sector de veredades, y está casi intransitable. Exactamente. No tiene una rampa de acceso para la gente que necesite acceder al edificio. Pero la verdad que las complicaciones son muchas. Bueno, mira, justamente lo que vos dijiste, la rampa, la están colocando hace desde ayer, que están colocando la rampa acá en el Correo. Bueno, creo que esto apareció después de que, bueno, el bloque del PJ pidiera al Consejo que se haga una resolución para acompañar esta idea de mejorar el edificio, y de gestionar, porque, a ver, Eduardo Loyola es el responsable del Correo, es con quien hablaron ustedes para pedir la autorización, y me imagino que es quien les ha contado que esto depende de la Nación. Sí, 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 sí. Hablamos con él, teníamos permiso, y él me dice, mira, ¿cómo ves todas estas carpetas? Dijo otra compañía, aquí con Celeste. Dice que todas estas carpetas, bueno, son todos pedidos, son todos pedidos de, ¿cómo se llama? Dice que yo hice a la Nación, al gobierno, el gobierno me pasan al otro, y así sucesivamente, y no tengo respuesta. O sea que se ha gestionado en varias veces que alguien se haga cargo de arreglarlo. Claro, o sea que se tiran, como diciendo, según lo que nos contó Gustavo, es como que para Buenos Aires nosotros, Marco Juárez, no existe. Es una palabra, no sabía que estaba Marco Juárez, dijo. Pero bueno, nosotros, a escuchar todo lo que nos dijo, nos dio más lástima todavía, y decimos pedir, como nosotros pusimos, un granito de arena, un poco a cada uno, pienso que no lo va a hacer mal a ninguno. Bueno, esa es la idea que ustedes tienen, ¿no? A poder aportarle algo a la comunidad, en este caso al Correo, que es un edificio que está en la entrada principal, y que nos debiera, bueno, poner a todos en marcha. A ver, ustedes lo quieren hacer ustedes mismas, ¿no? Sí, o sea, nosotros vamos a tratar de hacer lo que es pache, pintura, pero la vereda, ya vamos a necesitar más colaboración. Gracias a Dios, tenemos gente, ya la hemos anotado, porque la tenemos en un cuaderno, que nos ha dado su apoyo, o sea, que dijo que sí, que cuenten con ellos para la vereda y para lo que lo necesiten. O sea, que ya sumaron voluntades. Exactamente. A ver, y estas voluntades son vecinos de la ciudad, me imagino. Sí, 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 sí. Te digo más, un día sin querer, porque nosotros le preguntamos a la gente, le comenté a un hombre, y no era acá, era de Leones, y me dijo, sí, cuenten conmigo, no hay problema, es de otra ciudad, que nada que ver a lo nuestra. A mí me parece, como yo le digo, ¿por qué no cuidamos lo que tenemos? Porque vos ves que terminan de pintar un edificio, y a los diez minutos, ya está todo marcado. Claro, y la verdad que en esto, todos debemos cuidar, porque el edificio es público y es de todos nosotros. Pero hay que hacerle entender a la sociedad que está mal. Exacto. Y colaborar, ¿quién no tiene a veces un poco de arena en la casa que te digo, esta arena me está molestando, mirá cómo me entra adentro? Esa bolsita, no pedimos ni dos, tres metros, no, una bolsita de arena, un poquito a cada uno. Un poquito a cada uno que nos traiga arena, pols, pintura, mucha pintura, porque es muy grande para pintar, porque es todo a del frente y el costado, el correo. Pero, bueno, ya tenemos donaciones de pols, para hacer la vereda, obviamente que más allá de la pols, necesitamos lo que es arena y algo de piedra, porque hay que hacerle... Bueno, no se voy a venir, pero no me sale en este momento. Todo, hay que hacerle todo, porque están todas las baldosas sueltas, pintosos... Tratar de conseguir baldosas, que no son muchas, porque ahora al poner la rampa, queda muy poco espacio en la vereda, que no van a ser muchos metros de baldosas lo que se va a necesitar. Bueno, la rampa la acabamos de ver, como nos contabas, en una de las imágenes que tienen a través de la red social las chicas del estacionamiento medido. Rápidamente se tomó nota y está la rampa para que la gente pueda acceder al edificio. Y como bien decías vos, ahora falta lo demás. ¿Cómo lo tomó Gustavo Loyola esta idea de ustedes de que vieron que el edificio no está en condiciones y de querer mejorarlo? ¿Qué dijo? Porque me imagino que no hay mucha gente que se acerque con estas ideas. Exactamente. Les sorprendió un montón ver que llegaron las chicas del estacionamiento a hacer eso. No pensó que parte nuestra iba a tener el apoyo que tiene. Sí, que no encontró en otro lado. Claro, exactamente, porque pidió por todos lados y nadie le ayudó. Bien. Y a ver, ustedes me imagino que como esto deben tener más ideas, nada más que van pasito a pasito, despacio, ¿no? Marta. Para, Marga, perdón. ¿Qué me dijiste? Está trabajando, Marta, les cuento a todos los que nos están escuchando. Sí, pero no, pero es una persona que justo quiere hablar y no podía atender la voz al mismo tiempo. No hay problema, ya con esto te dejamos, bueno, nos vamos a aprovechar de tu tiempo porque está trabajando y amablemente nos atiende. Digo que imagino que este paso que dieron, esta idea que tuvieron las trabajadoras que son todas mujeres en la cooperativa o hay algún varón ahora. No, 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 son todas mujeres, son todas mujeres las que trabajamos. Todas mujeres que trabajan en esta cooperativa del estacionamiento medido. Digo, imagino que este es el primer paso que habrá muchas ideas que ustedes charlan entre ustedes pero que van a ir paso a paso. Exactamente, nosotros años atrás hemos donado, no sé si ustedes se acordarán o se vos han oído, de aires acondicionados, ventiladores, sisa, pintura, chapa, libros en los colegios, todos los que el colegio necesitara, la institución necesitara que llegara hasta el estacionamiento con la carta y nosotros le vendríamos. Hoy en día no nos alcanza el dinero por eso pedimos colaboración y nosotros vamos a dar la mano de obra. Sí, recuerdo, recuerdo porque lo han hecho y bueno, siempre están intentando darle una vuelta de rosca a lo que para ustedes es su modo de vida que es el trabajo que realizan todos los días y con el que obviamente se ganan su trabajo. su sueldo. Exactamente. Marta, nos encanta la idea, vamos a estar muy atentos y seguramente convocándolas varias veces. ¿Cómo hace la gente que quiera acercarles algún tipo de donación o que quiera colaborar? Exacto, lo que quiera llegar puede llegar a 1 de mayo 940 o llegar a donde yo estoy a la calle que estoy yo que es justo la de correo. Mi oficina que es la calle donde está el correo. Vamos a poner una besita ahí en lo que le queda a la vereda y a ver si sumamos voluntades. Marta, te dejo un beso grande a vos y a todas las chicas del estacionamiento y a veces sin quererlo uno puede lograr estas cosas, ¿no? Pensaron en la idea, publicaron la foto en la red social y la gente comenzó a... Primero, siempre no faltan los que esto le corresponde a tal o cual. que no era lo importante. No, nosotros, como le decíamos, lo decimos en la historia, cero política lo que queremos es ayudar.